Ricky, la neta No, no, no Que no vean este capítulo La neta no, está muy hardcore Pero porque si nos estábamos pasando tan bien Pero es que Esos comentarios Nos vamos a meter en pedos La neta, solo estábamos fluyendo Solo era la cura Yo les recomendaría Que no vean esta madre Me la estaba pasando bien Me la estoy pasando Pero no pueden ver esto Definitivamente no lo pueden ver Tan malo crees que sea Es que si se pueden ofender Yo creo que pueden Sobrellevarlo O si lo ven Que sea bajo su responsabilidad Yo no quiero que Que empiecen a cagar el palo Y eso, no Si que te voy a cancelar O sea, si eres de esas personas Si, vete Abriste, abriste a la verga Pero si lo tuyo Es la pasadez de verga No, o que no seas una persona Que se tome personal las cosas Ajá, ajá Solo es cura, pues Somos unos imbéciles Opinando de Puros pendejados O sea, que puedes esperar de eso Advertidos están ¿Por qué le sacas la vuelta al humo? Si eres una persona sensible Ábrete a la verga Si no Estás advertido Puede que te ofendas Ni modo Ánimo Alivian en celo Qué rollo plebes Qué rollo plebadita loca ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Dice el verga Y andas más locas que la verga Yo, güey ¿Era esa madre mexicana o qué? No, es bueno Es bueno Ya crecimos un poquillo, güey Nos está yendo mejor ya De laboratorio De invernadero Sí, sí, sí Ahí va la cosa Cada vez nos quemamos mejor hierba Pero plebes Gracias a Dios, güey Gracias a Dios De la Virgen Santísima Pa' qué despreciada Plebes, estamos en un capítulo más De Les Moucas Y el día de hoy Tenemos un invitazo, Pancho, güey Sí, güey Se pasa verga el fidelón, güey Qué mamón que te encontramos En Culiacán, a la verga, güey Pues aquí vivo, güey Sí, pero nunca estás a la verga, güey Pues se dieron las cosas Por algo pasan las cosas siempre Algo tienen que escuchar ahí No, pero se dio, se dio Pues nunca estás Nosotros tampoco la verga Y se dio Que aquí andabas Pues tú, perro Y eres por aceptar la invitación, güey A ver qué chingado sucedió No, no, no La neta El compa Ricky ya lo conocía De la prepa al base De la prepa Tenemos unas anécdotas Hay que contar Y pues a Pancho Ahorita le vamos a decir Cómo lo conocimos También, por ahí Pero no Siempre hay un fanático De los videos de estos locos Sí, güey Mucha gente no sabe Nunca lo había dicho en redes Pero yo tengo un vergal Conociendo a este güey Obviamente Pues me atrevesé Que ya ni nos conocemos, ¿no? Porque ya Han pasado un vergal de cosas Venía a tirar vergazo Venía a tirar vergazo No, todavía Es una cambiada No ha cambiado Éramos un desverga El Ricky era, güey El Ricky en la prepa De los camaradas Era el camarada Que se quitaba la camisa Por un amigo Sí, güey Todavía, todavía Yo no he tenido presente Pero ya nadie lo deja Que se quite la camisa Sí, de hecho Es la anécdota No me pasa el paro Con la camiseta Puesta algo Es una de las anécdotas Que tenemos ahí El compa Fidel y yo En la prepa, güey ¿Cómo estuvo, cómo estuvo? Verga, güey Fue cuando me corrieron Yo hice seis años de prepa ¿Sí supiste, güey? No supe, güey O sea, vas saliendo de la prepa Sí, vas saliendo de la prepa, güey Oye, pero Está bien curioso eso Porque Estábamos bien morridos, güey Estábamos bien morridos Sí, éramos unos Pero Éramos la Llegamos unos 15, güey 15 16 años Tú tenías 16 Y yo tenía 17 Y ya llevaba un año reprobado Cuando te conocí, güey Yo también llevo un año reprobado Es cierto, güey Es que llegábamos, Pancho, güey Estábamos en la basura, güey Así, güey Era una prepa Era una prepa acá, ¿no? De caché, ¿no? Pues estaba Ahí le echaban ganas a nuestro jefe Para tenernos ahí, güey ¿Cuál? ¿Cuál era? Oye, güey Nuestro jefe es acá Desviviéndose Por tenernos en una prepa así Y nosotros Sí, haciéndolo de verga Como si fuéramos acá del Gurni Acá, ¿no? Como si tuviéramos Para solventar esa madre Nuestro papá acá me De puta madre De la colegiatura Este baboso Y uno, no, yo, yo Acá Querías traer puras libretas De esas marquitas chilillas Ah, describe, escribe Escribe y la verga El que no te escribe O de la mezclillita La Jimbo Ah, no Esa era la cara, güey Esa era la cara Pero si traías una Esa es de papelería Esa es con las hojas Estaba huangando De resorte culero Ni la sacabas Mejor no estudiabas a la verga Esa que Con pena Ay, mamá No me la puedes forrar ahí Por favor, la verga No se miraba en culera Ponle un spider Siempre se le salía esa mamada Sí, el resorte Se te iba Pecando la espalda La verga Lo que son las calidades De la libreta, güey La Jimbo Y la hoja parejita La otra, güey Las rodillas Ay, patrón Y se te iba a la portada La verga Pule, era sin resorte Verga, sí, es cierto Que jodido Tenían dibujillos de Disney Y la verga, güey Cuando bien te ibas Y un margen blanco Cuando no Tenía ahí de las azucaritas Y la reciclaban De los solocuns Y la verga Que la rascabas Y olían Sí, güey Ah, pues nos conocimos, güey En la Lo quemamos Sí, pues que se da la verga En la Universidad de Durango, güey En la prepa Pero en la Lobos No, güey Pero hace cuenta que Cuando nosotros entramos Es la primera generación, güey De la Lobos Obviamente no sabían Hacer las cosas Juntaron, güey A la peor mierda De Culiacán, güey No había filtros, güey No, no había filtros Ahí caían todos los reprobados De otras prepas, güey ¿Con feria? Sí, con feria Sí, eran morros con feria ¿Nos dos no? No, tú y yo no Están becados, güey El güey, mi primo Todavía no Reprobados, becados A la verga Nosotros éramos amigos Y de los maestros Y la verga Comíamos Los primeros cheques de Nini Comíamos con el conserje Y la verga Y éramos bien camaradas Los conserjes Nosotros El punto es que Estábamos con la peor Basura de Culiacán Que familiar de tal Que acá y allá Y la verga, güey Y ahí van siendo alumnos Compañeros míos Y de Fidel, güey Y mi carnal Que pues un saludo Para el camarada No sirve para nada No sirve para nada Hermano este, güey Con todo respeto, güey Y le echa ganas Te quiero mucho, güey Pero no sirve para nada El punto es que Con toda esa vasca Estábamos este, güey Y yo Güey, las cosas Que se movían En esa prepa, güey ¿Cómo qué, güey? ¿Qué pudiste ver tú ahí, Fidel? Acá lo más locochón Que viste La neta Yo miraba morros De feriecilla Que eran unos carrones Y te metías al baño Y acá ¿Qué rollo, compa? Sí De la buena y la verga Me le acabo de traer Mi papá y la verga Habían morridos Sí, morridos Y uno acá como que Sí, uno le decía Voy descubriendo el porno apenas A ver, güey Sí, nosotros Yo voy descubriendo Golden 59 Ah, el 59 Sí que ni siquiera es Oye, güey Sí, güey No sé Se movía todo tipo De estupro Ahí, güey Na, neta Ahí conocí cosas Que pasadas de verga, güey No probé todo, güey Pero sí probé ¿Qué te faltó, güey? ¿Qué te faltó? Este Una maestra Que estaba bien Que todos lo aprobaban No me acuerdo cómo se llama Pero ¿Qué les enseñaba? ¿Qué les enseñaba? De inglés, güey Desgraciadamente Con razón no aprendiste Ni verga, güey Oh, my friend Yo me acuerdo que Yo me acuerdo que estábamos Estábamos yo y el Ricky Tu carnal Y el güero Mi primo Un saludo para el güero ¿Qué anda? Por ahí te van a andar, loco Ahí anda haciendo Compositor Ah, compone Ay, estamos en una cancha De fútbol ahí Que hicieron la gente Con el chapoponte Y no sé qué chingaderas Estaba peor la cancha ¿Y te acuerdas del Mickey? Sí, sí, sí ¿Por qué te ensució a ti? Mickey, te pasaste ¿Por qué te ensució a ti? ¿Y has de cuenta que Que le hicieron al Ricky? En el edificio Había como un sótano, güey Una especie de sótano Pero donde guardaban Toda la basura Era un auditorio, güey Era un auditorio Era un auditorio Pero guardaban toda la basura Y era una basura Es que en el auditorio, güey Tú te metías Y había una bodega Así, pero bien escondido No se parecía a nadie No, pues sí se parecía No, 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 no Ya te cuentas Que llega el camarada Chiquillo, más morro que nosotros Yo sinceramente Te voy a decir la verdad Yo no fumaba O sea, sí fumé ese día Pero yo no fumaba Ajá Como te comenté ahorita Yo la morro No me cae No, a mí tampoco Una cervecita No le hablo Tengo que otro tabaquito por ahí Ah, entonces Dice el camarada No, pues Eh, güey Comence un No, 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 no Esa madre Esa madre Esa tropea No, no, no Más que ese día Yo llevaba la Tú la llevabas Sí, yo la llevaba Vamos a censurar Un vergal de nombre Para entrar en contexto Pero me la había dado Pero me la llevaba el p*** No, no, no Yo llevaba la Censura de sus nombres O la verga Pero resulta Que este güey Es que tú Todavía no llegabas Primero estábamos No censuras Estábamos él y yo En la bodega Y ya estábamos Acá pegando En hora de clases Y tú me mandaste Un pin En ese sentido Se usaba el pin Y la verga Eh, ¿dónde están? Un pin paso y la verga Y ya le digo a este güey Aquí estamos en la bodega Y la verga Y resulta que ahí viene El Fideldo Para la bodega Con nosotros Y no se va yendo atrás De él La consérgica Su puta madre Y recuerda Que se fue Con un trapeador Así bien un putado Y fue a decirle A Silvia A la directora Y ya que nos citan Hace cuenta Que estamos en el salón Yo fumé ¿Qué quieres? Yo fumé Cigarro nomás En ese entonces Y dije Ah, pues Toda esta madre Va a ser similar Cigarro No, cuáles cigarros Pues se me volvieron Los maniquís De ahí en el auditorio Sentí que Nos correteaban A la verga Pues qué verga Le dieron Nos ponemos en la clase Acá Y estaba el de matemáticas ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Sí, sí Y todos nos quedamos así Y de una Toc, toc, toc Y entra la directora Ahí por la ventana Por aquí Era una puerta Y le digo Y le volteé a ver al Ricky Y le digo Ay, me volteé a ver Y oí Cuando los Cacharon Y le dijo Ricky Fidel Vengan para acá Eran los cuatro El Paquito no fue No, Paquito no Y entramos en la dirección Y bien cagadillos Pues, estamos morridos Machín Y bien locos Sí, bien locos Y bien locos Y yo dije No hombre Aquí ya valió madre A ver Si estás bien cagado Qué un fumo No, pues me iban a pegar Unos cintarazos Sí, a todos Está bien cabrón Y yo decía Mira, cómo me salgo De este problema Cómo me salgo De este problema Y yo mira Que el Ricky Estaba así Nos estaban pegando Un cagadón Y yo soy bien cagado Y el Ricky Y yo dije Verga Si al Ricky Le vale verga Vamos a ver Vamos a ver Cómo me puedo salir De aquí De este problema Dije A ver Y yo le hago al Ricky A ver Ricky Tú fumas Sí Afirma Sí Pero sí De acá Sí Tú fumaste Sí Y yo dije Tú fui de él No 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 Tú Eh No sé que tú Fumaste Qué hacías tú ahí No, pues Se los prefiero más El Fidel No, pues que las malas amistades Yo estaba hablando con ellos Yo les estaba diciendo Dejen eso Dejen esa marca Y por debajo de la mesa Le hago al Ricky Me van a cachar Me paro Sí, me pidió el paro Tú di, güey Que yo no, güey Yo le decía yo Y el Ricky se acabó ¿Y Fidel fumó? No, Fidel no fumó Nada más fue con nosotros Casi voy, güey Te voy a un beso, güey No, porque no soy foto Te hubieras hecho Sí, güey Te miré Eso esperaba, de hecho Te miré, güey Fueron parejos Y no sé, güey Brillaste, güey Brillaste como camarada Desde entonces He tenido un respeto De que, digo Ya no había amigos Como el Ricky De que No, no Ese güey no fumó Nomás nosotros Y teníamos un verga Al que no lo mirábamos, güey La neta, güey No, y siempre Siempre he platicado Eso con los camaradas Y le digo Eh, güey El Ricky me salvó De una cintariza de mi mamá De una corri... De todas maneras Corriendo del colegio Sí, sí, sí Al tiempo me corrieron Porque De unos chanateros yo, güey Pero no eran patronanos En la escuela, pues Nomás eran para agarrar Y tu carnal, güey Creo que uno más que se hizo Me hicieron prender los chanateros Pero para tirarlos para el cielo Y de una Yo los tiré en el piso Y ya no los controlé el pedo Y se me prendió la caja de chanateros Y por todo el baño ¡Pum, pum! ¡Paz a la verga! ¡Paz! ¡Paz tu madre! Y todos ¡Qué perro a la verga! ¡Está bien perra esta madre! Y yo pensando Por una mitad La mitad de mi cerebro decía ¡Qué perro! Te la rifaste la otra mitad ¡Valiste, güey! Te van a correr Es que éramos un desvergue Entró aplaudiendo el director Era directora Era directora Muy bonito, muy bonito a la verga Ya me dijo Fidel ¿Tú fuiste? Y ya no estaba el Ricky Ya no estaba el Ricky Ya no estaba el Ricky Para decir No, yo fui Y pegaste un escaneer Que tiene que ser el pendejo Hijo de su puta madre Sí, sí, sí Ya me habían corrido Ya había pasado Lo de la El Ricky ya estaba Quién sabe dónde Allá en su rancho No sé Trabajando En el Dorado Ya trabajando en una farmacia Y ves donde terminé Loco por hacerte el paro Ah, cada vez que Valiendo verga Valiendo verga Te voy a apoyar Gracias, güey Te voy a apoyar Por ese paro que me hiciste Después de cinco años Sí estuve en cabrón, güey Porque la neta Mi mamá Ay, qué bueno Que no eres Ah, no, hijo Y ahorita a mi mamá Le doy gomitas de Que duermo Porque no duerme Má Ni modo Tiene que decir esto Reprobada Ah, no sabía, güey No sabía Expulsada No, no, sí Mi mamá La neta Es como es No, o sea, pero no sabía Esta historia No sabía Pues ahí vas a ver Ahorita ya Se va a carcajear Señora Sí La neta Abusada Fumé ese día Fumé ese día Mira Te voy a decir Por qué no soy marido Y esta es otra historia Una vez quise volver a fumar Ok, ok Y estaban los camaradas fumando ¿Cómo lo intentas, hijo de su chico? Tú sabes que para entrar al círculo Tienes que probar Para entrar en el mismo canal Igual que los borrachos En las malas amistades El hombre fumó Una Esta polvillo Parecía poli en esa madre No sé qué Igual Y ya llegué Y hoy Chimonio Chimonio Y de una, güey En un camarada mío Músico, no lo voy a quemar Quémalo, quémalo, güey No, bueno Bueno, él no estaba fumando La neta Él hizo que me palillara Tú eres un pendejo Así como yo Yo soy su rique Mi compara, güey Yo soy su rique De pendejo Él no fuma Él es un buen ser Un buen ser humano No, la neta Era mi compa Mi compa Arturo De edición especial Ah Pinche malo Cabrón No, no fuma, no fuma Este Pero traía Traía un carrito de gasolina, güey Un guiño acá Traía un carrito de gasolina Y decía El puto carrito Y yo estaba Siendo más sentado Y el ruido Como que me entró Y me castró Me palidió Y una Me empecé a botar Y a ver todo Para la verga Y me desesperé Y el corazón Me botaba machín Y le digo A un trabajador Que anda conmigo Oye, güey Ven, ven, ven Ya me la cruz roja Le dijo ¿Qué? Me siento para la verga Siento que me va a quedar loco Y se me iba la lengua Para atrás Y se subió a mi carro Manejó Me puso un tron Y iba Me va a quedar loco, güey Me va a quedar loco Espérate, güey Ya estamos en la ley basolana Ya casi llegamos a la verga Cruz roja Y llegué Y Oiga, me va a quedar loco Acuéstalo, acuéstalo Me acostaron Y me pusieron inyección Y le dije a la enfermera Saludos para la enfermera Si no te tranquilizas No va a pasar nada Y vas a quedar loco Pero si trae los 10 mil bolas Acá no Y me traté Y le dije Yo soy artista Iba empezando apenas Yo soy artista Y le dije No, a un caliente Le puedo pasar un concierto No mames No hacía conciertos todavía Puras privaditas acá De 2.500 y la verga Pero le convidabas A ir a la cena No, pues Contarle que me quitaran Lo que era Le estaba prometiendo La luna de las estrellas Y luego Mi compadre, el baterista Siempre me ha desesperado Un chingo Porque ahorita ya maduró más El mismo, el mismo, el mismo Sí, pero ahorita Ahorita ya maduró más Pero al entonces Muy ruigoso El mismo, el chingo Y luego El primero que entra Es el Padre, está bien Salte a la verga Le dije No te quiero ver Me desesperas Si nos estás perreando Con ella, salte Y luego Llega otra camarada Eh güey ¿Qué churros quieres? Porque te voy a dejar Salte No quiero nada Ah, como loco No sé Se me bajó el avión La verga Todo bien Y yo Nunca en mi puta vida Vuelvo a fumar No me calle esa madre Dije No me calle Yo prefiero la cervecita Ah, ya todo bien Y a los dos días Me había mandado Por Facebook la enfermera Hola Ah, güey ¿Cómo estás? ¿Ya estás mejor? Y mis 10 mil bolas Con tu perra madre ¿Cómo vas? No, muy bien Y mis 10 mil bolas La neta Si se los ofrecí Y no nos agarró Mis respetos Para la enfermera Porque le dije Oiga, a donde quiera Le mando el dinero No, no te preocupes Ha llegado mucha gente así Me dice Pero ya no fue un marido Y dije yo Si hay gente buena todavía Mi compadre Porque la neta Me sacó de Me sacó de una marido Está bien perra Y después me volvió A pasar lo mismo Por hacerle de cabrón Pero en el otro lado Y en el otro lado Otro intento Puros camaradas Había Y haz de cuenta Que me pongo loco Y quiero salir corriendo Y me dice Eh, güey ¿Qué trajes? Ando, no, no, no Vamos a amarrar De una mesa de billar De las patas Sáquense la verga Y él me estoy quedando loco Me va a morir Y la verga Me cae la moto Y no me cae O sea Yo soy de cervecita nomás Y le mataría un chingo Para emborracharme Pero la poquita mota Que fume Me pongo bien loco No me cae Y no le pegarás Un toco ¿A quién pasa de verga? Pues a ver No, o sea Que eso sea Pues de que te pases De verga A que te pasonees Yo digo que sí me pasé De verga El chiste es que Un camarada dijo No, pues ¿sabes qué? Hay que llevar al hospital Y fue al hospital De los gringos, ¿no? Ese día Qué perro, compadre No sé qué me echó el gringo En la inyección ¿Cuánto le ofreciste? Que dormí bien a gusto No, hombre Ahorita viene Eso no le ofrecí nada Le voy a dar 500 dólares Ahorita vas a ver Lo que sigue Haz de cuenta Que me llevaron para allá, güey Y ya me durmieron Me pusieron Electrochocs Todo ese pedo Y dormí bien a gusto, güey Dije yo Qué perro Ojalá me hubiera pasado Haz de cuenta Que me dice Me dice el vato El gringo ¿Cómo te sientes? No, pues ya mejor ¿Qué has tomado? Estaba tomando Unas gotitas para adelgazar Y de esa manera Se le da el metabolismo Entonces Esa manera no se llevaban Por eso me puse bien loco Y me lo quitó Me lo quitó esa madre Que ya no hiciera eso Y que no fumara Y ya dije No, pues todo bien Y yo qué gusto Dormí Ojalá que me pasara Seguido para dormir Así de gusto Y llego a la casa Y el otro día me despierto Y llegó un tiquetzón Yo pensando Marihuana todavía Que está en México Y decía Dos mil dólares Verga Y tú la enferme Y yo no soy americano No soy americano Más mexicano que la verga Saludos para mis raíces chapanecas Ahí los quiero mucho Más mexicanos que la verga Este Y llegué para allá Con un camarada Y mi camarada Lo pagó Después le dieron otros Cuatro mil dólares Seis mil dólares Entonces dije ¿Sabes qué? Ya no guardan Haciendo esas mamaditas ¿Te has dado cuenta Que tienes un vergal De camaradas bien perros Bien agradecido Con todos mis camaradas De nada El camarada ya no me cobró Pero sí me estuvo cantando Con unas tres o cuatro horas Y con él Ya has dado cuenta Que pusieron una foto mía Y pusieron una bucana Y una bola de cosas Como si me hubiera muerto Y cantaban Ya se fue el Fidel Y por una No hombre Me pusieron una canción Y la verga Y dije Y yo ¿Sabes qué? La m*** no es pa' mí Y por esa razón No acepté fumar maripú Pero Ya estoy loco natural Ah pero no hay pedo Para la gente que no sabe No siempre fuman los invitados Es opcional No Aquí no se le obliga a nadie a nada Aún no se los hemos obligado Conta que sí Verga Para que salga bien el video En el corte Jefe es loco Fúmale verga Es loco no mames Oye Pero mira Para que la gente no se borra Con el mismo tema Vamos a contar a una más perra ahora Cuando conocimos al Pancho Al Pancho Paso de verga Que pena loco ¿Quieres que la cuento yo? Sí, sí, sí Ok Haz de cuenta que yo Luego yo cuento mi versión Yo en mi carnal Yo en mi carnal Pues le damos a las bicicletas A las riveras acá ¿Me entiendes? Bien a gusto Fresquecito Yo siempre he sido Desde que salió Pancho Pues fui un fanático de sus videos Me gustan mucho Los videos de Pancho Me quitan el estrés Me hacen reír Igual pues mi compa Ricky Que hay acto con él Mis respetos Aprovechando eso Haz de cuenta que yo voy en la bicicleta Bien a gusto Y mi carnal Y la verga Y con la bocinilla De la sonrisita acá De que Era un día perfecto Bien a gusto Escuchaban los pájaros Y de una mira un carro Que se para por el otro lado El malecón Un mato Y los intermitentes Y empieza Y mi carnal Eh wey Como que el vato Se quedó ponchado Wey O algo Hay que ayudarlo Bien buena onda Nosotros Simón Eh wey Watch ese Pancho Estrada Es el que nos da un chingo de risa Ese vato Que hace videos así Es camarada de Lirvin Lo voy a saludar Le voy a decir que soy camarada de Lirvin No pues Simón Ya está canal Y ye wey ¿Qué onda compa? Eh hijo de tu puta madre A la verga wey Tú fuiste el que le pegaste el carro de mi vieja Mami No compa le dije Yo vengo de la Ribera La neta yo pensé que Que me había conocido o algo ¿Qué rollo compa? Y soy camarada de Lirvin Y mi compa parecía Goku Pase 5 wey Ya se le tenía la llama Pero por qué compa ¿Qué le pasó? Es que un hijo de su puta madre Le pegó al carro de mi vieja Y andaba en unas bicicletas Y ustedes fueron los primeros Que miré a la verga Compa le dije Tranquilo le dije Yo soy camarada de Lirvin Y vino para acá Porque lo ubiqué Y yo dije Que chingón Me tope a mi compa Que me gustan mucho sus videos Voy a hacer una comida Y convivencia ahorita Con él de 2-3 minutos No creíme Me quería pegar unos putazos Y yo no sé Perga wey Perdón wey Es que ando bien emputado Me dijo Es que me pegaron En el carro de mi vieja Con un verga en bicicleta Y lo ando buscando Y le dije Oiga pues mire Allá atrás de mi Vienen como unas 80 bicicletas Agarrando a verga A ver a quien agarra Ya sé que me voy a hacer Ya está wey No pues Una disculpía Y no wey Estamos al tiro A la verga Simón dijo Tómanos un desastre por el Instagram Todo el pedo Para acordarnos de esta charra Y así estuvo el pedo Ya se fue mi compa Y dice Hasta un regalo Me tuvo que dar mi compa Por la pena El pancho bien agresivo Checa mi historia Checa mi historia Mi morro bien paniqueada Me están pateando el carro Y la verga Ya voy en berguiza wey Y está con unos policías Bien paniqueada wey ¿Para dónde agarraron? Y la verga Era un putado wey ¿Y cómo iba? No sé qué En mi descripción Y así los primeros Que me topé en bici Son los O sea los que iban más cerca Según yo En mi pendejez wey Y eran estos vergas wey Y yo gritándole Venga ese paquejo De esa puta madre No sé qué wey Y bien con pie Llega ¿Qué onda compa? Y yo no Que no sé qué Ya no Pues pasó lo que Dijo el Que no Una disculpa wey La verga Y ya se fueron wey Y ya total que Me habla el Edwin Que iban a grabar Un no sé qué vergas Invitaron una peda wey Entonces yo iba entrando Y cuando grabaron El disco ¿Qué era wey? Un disco de duetos Con un grupo firmal Ah bueno Ese disco Y yo andaba ahí de metiche pues Entonces voy llegando Y el Edwin está Expresándose de un vato Bien pasado de verga Que el compositor Cantautor Y que se está pasando de verga Mi compadre Fidel Y la verga No Y yo pues mi pendejada Que me encontré al jera de madre Y yo vi que estaban Presentando a ese vato Entonces ya no Se acerca el vato Que presentaron Y yo Ay verga Y me dice ¿Cuampas se acuerda de mí? Y yo La neta no carnal Me dice ¿Me querías pegar unos verjazos Allí en las riberas? Y yo Verga wey No mames wey Resulta que era una verga Este vato wey Y yo haciéndose la de pedo Pues acá wey Echadme Un putal de pena wey O nada de eso La neta Es una anécdota bien chingona Y de alguna manera Se tiene que romper el hielo ¿No? Y eso no Porque mira Eso es algo que nunca Se nos va a olvidar wey Así ha sido A veces que dices tú Este verga ¿Dónde lo conocí? ¿Dónde te conocí verga? Ah con tu tía La abuelita Nada No me acuerdo Pero esa madre Nunca se te va a olvidar ¿Cómo te conocí? No pues me quiso pegar unos putazos Este wey Pero fíjate Yo no soy de él Y yo no soy persona violenta wey Nunca la verga wey Nomás andaba Era tu vieja Era una acción contra tu vieja Y yo lo entendí Pero fíjate Lo que son las cosas Yo soy bien pacífico wey Yo no soy un atletista Yo llevo Como dijo mi compa Yo llevo con pilla Con todos No nomás porque Le decía mi compa Pancho Con todos Llevo camarada Si un problema se puede evitar Lo evito Y llegué paciente Donde hubiera sido un piscudo Donde hubiera sido Ah si que trae verga Pues no fui Pero que no Me meto para la verga Me he hecho unos putazos O sea Dice si puede pasar Y dije yo No pero la neta Y dijo mi carnal Eh wey Este wey Era mi ídolo wey Y me quiso pegar Me quiso pegar No es que wey Pues se equivocó Y yo bien comprensible Eh wey Le pegaron el carro De su vieja wey Pues entiéndelo La verga wey Y ya si queda el pedo Pues ahorita estamos aquí A la verga Contando la chicharra wey Me pudo ir muy mal Wey con esa madre Y tuviste suerte Que fuera el Fidel De ella Verga wey Que loco Como se conocieron A la verga La pirata Wey Ya te había pasado Algo así wey A mi Nunca wey Nunca Tu primer episodio Eh wey Y yo Días antes Viendo los videos De mi compa Chiquitilla Chiquitilla Y yo Y acá Enseñando las cámaras Se pasa de verga Mi compa De chiquitilla Hace los vasos Bien pasados Viento el hielo Y la verga Y yo latrando A los dos días Eh me lo tope a mi compa Lo voy a saludar Y la verga Y me quiso pegar wey Imagínate mi reacción De fan wey A tu madre Me quiere pegar Un putazo Andas ahí allí En este wey Dijo el Fidel Verga Un chetón a la verga Pero ya leí un tarro Dijo el Fidel Con eso ya queda todo La verga Dijo el Fidel Que clase de consejo Es ese a la verga Así no va a culiar Muchos debates La neta Estuvo perra Esa es anécdota wey Pero son experiencias Que quedan a la verga La neta Y está muy chingón Porque después Estuvimos en una plática Yo y mi compa Ya más Ya diferente Y conociéndolo a mi compa Como persona Y bien perro wey Porque también Tiene temas bien interesantes Y mi compa También se quedó Verga Este wey también Tiene temas bien interesantes Y ahí nos clavamos Como buen rato Platicando no Como una o dos Tres horas platicando Echándonos el bote Y platicando Teórica y la verga No es que tripean Perro el fiel wey Ya sé que fueron amigos Pero no creo que Tripeaban así antes Nah éramos unos pendejos Antes wey Seguimos siendo Toquito todavía Pero ya no tan pendejos Ya sabemos más o menos Que pedo con la vida En ese entonces Estamos bien chontes La neta Si no Éramos unos morríos Cagados wey Yo me acuerdo wey Pues también morros No wey Que edad tienen 26 yo 26 años Si somos el de Es que éramos reprobados Es cierto wey Yo me acuerdo Del compa fidel wey Cuando Obtuvo su primer acordeón wey ¿Te acuerdas? Era un Black Panther Que estaba ahí con el Con este verga El me lo acabas de mencionar ahorita El Dani El Dani wey Fíjate que mi primer acordeón Lo tuve en la secundaria ¿No? Era un acordeón viejo Ya valió verga mi historia Ya valió verga mi historia No, no, no Espérate Espérate Yo vi cuando el primer acordeón Oye El acordeón ese que te digo yo Mi mamá lo compró Me costó 2.500 pesos Y fue mi Un Parrot Un Parrot Era un No era ni Farinelli Uno más bajo Gingles se llamaba Está muy culero algo Un acordeón de 2.000 bolas Pues ten si wey Si O sea si puedes empezar con uno de esos Ya has de cuenta que ¿Cuál es el más caro wey? Mamá me Ya has de muchas marcas wey O sea Pero así el que Las más malas Tino Baffetti Jhonel Anacleto Bopola Gabanelli ¿Cuánto vale uno? 100.000 120.000 pesos A la verga Y ahora fíjate Ahora te voy a contar algo sobre eso Empecé con el acordeón ese De 2.500 pesos wey Y me iba por todas las calles tocando Y a todos unos albañiles wey Y yo siempre les toqué a esos albañiles Porque me cobijaron pues Sin un peso Me cobijaron a Yo les dije Fueron los primeros que les dije ¿Les puedo tocar una canción? No que hicimos bien culero Entonces todavía no Pero ahí más o menos Ya nos compusimos Les toqué Y me cobijaban wey Acá me adoptaron a coquita Mi padre Y la verga Ay a ver Su conchita Recién salida Y su coquita Y les tocaba Y ellos me daban esa madre Y seguía caminando mi tramo Siempre he recorrido un tramo Por Culiacán Y desde Al tiempo wey Que me empieza a ir bien Que ya empiezo a cumplir mis metas Todo Busco al albañil Busco al albañil No sé cómo di con él wey Di con mi compa Ahorita pues es mi compadre Le botecé a una hija Ay a verga del albañil Y dos casas de las que tengo Me las construyó Ay a verga wey Lo busqué yo al vato Lo busqué mucho Para que me las hiciera De qué Y mañana Todos los albañiles Dando cosas Y la verga La gente Acá los niños Y al tiempo me dice Oye sabes qué Voy a bautizar Es la primera comunión De mi hija Y luego La voy a festejar Junto con sus 15 años Y me dice El padrino Cómo no compadre Y que para adelante Ahí nos pusimos Un borracherón En un ranchito A la verga Con puros barrilitos Que toman Pepe Canelo La bautizó el mismo día De los 15 años Simón Me dio un pinche Crudón Para esa verga Pero saludos Para el viejón ¿Cómo se llama wey? Para compa Javier Estamos al chingazo Para quien damos Mire Nos sigo presentando Las historias Creo que esta historia No la había contado Tan a fondo Tan a fondo Simón Y de este Pues así pasaron las cosas Mi compa Qué perro wey Ahí si necesitan Un albañil El compa que a veces Sigue rifando así No pues ya El vato es cabrón La neta Ya la hace el jefe Sí Ya mando a sus piones El maestro El maestro El viejo Pero es una persona Muy humilde Y trabajadora Porque normalmente wey Hombre wey Que batalla Con los albañiles Y los carpinteros wey Te acuerdas de los albañiles De al lado de mi casa wey Los que tardaron como Trescientos Trescientos años Haciendo una pinche obra ahí Sí, sí, sí En marihuana Siempre Siempre pisteábamos Con ellos wey Y hay cuenta que Hay cuenta que Que nosotros Bueno yo Yo le llevaba Pues cosillas De ahí de la escuela Ya es que se manejaba Cosa Pues acá Y la verga Para ellos En casa Pero para ellos Pues yo Yo a ese sí No le jalé wey Seguramente Pero era para ellos O se los vendía O se los vendía O se los vendía Ajá Ahora lo ve El punto es wey Cambiador el plebe Le echaba ganas Yo a la vida El punto es wey Que tardaron Un verga En hacer la obra Porque siempre Los tenía bien locos ¿Te gusta el culpable? Sí Te van a odiar Los vecinos No mi casa También hicieron Les llevaba putas Si yo los tenía Bien locos En salvagiles Y ya de cuenta Que el cuarto Que hicieron En mi casa Quedó chueco Y cuando mis papás Se enteraron De todo el de madre Que yo andaba haciendo Que fue cuando me corrieron Me reclamó Me dijo Por tu culpa La casa está chueca A ver como me le endereza Con todo respeto wey En tu casa wey Mucha lo que eran La neta Mis papás no saben Pero si wey Cuando Me acuerdo que hasta Hachis Hasta Hachis fumaron Con una cuchara ¿Te acuerdas wey? Con un tenedor Con un tenedor Y que le decían Y o sea ¿Qué es esa madre wey? Hachis Yo me quedé pensando así La marihuana me cae mal Ahora esa madre A la verga Y yo Yo te cargaba Los borrachos Yo te cargaba Puro cervecita Pero ahí la otra bolita Yo nunca fui borracho Yo fui loco chão Marihuana Pero la neta Son cosas bien perras De recordar Son experiencias wey Que no todos Tienen que vivir Pero simplemente Eso me tocó Vivir wey Y me han llevado Donde estoy ahorita Para bien o para mal Así pasa Así pasa la cosa siempre Siempre pasa Las cosas pasan por algo Como te dije Ya ves Ahorita estamos aquí Y este video Lo va a ver mucha gente Y va a decir Merga no sabía nada Esto de como se conocieron Esta perro Porque Esta bien pirata Esta huele ver Esta perro De como conocí a mi compa Ricky En la prepa Y que casi me corrían Y la verga Y el parón Me hizo un parón Me lo estoy echando en carne No y el parón Ni se iba Si no te olvides A la verga Y luego mi compa Pancho Pues como estuvo el rollo O sea Son cosas curiosas No normal como que vamos a estar No pues nos conocimos En un banco Y que onda compa Y no pues todo bien Y usted Todo bien Ah pues somos camaradas Y la verga ¿Entiendes? Si wey Si no Está bien verga Un vergal De historias En la prepa Lo que te sigue De la acordeón El Black Panther Yo me acuerdo Machín de ti con él Es como una imagen Que tengo tuya El Fidel Y el acordeoncillo Y una pantera En la acordeoncilla Y él estaba bien verga En esos tiempos ¿A qué empezaste a darle A la música? A los 14 Ya has de cuenta Que yo miro un grupo Que se llama Grupo Cartel Y yo miraba Que los artistas En mi casa Yo pues mi mamá Con mucho esfuerzo Pues casita En Fonavilla De un piso Puros bochitos teníamos Me iban a la secundaria Y yo me escondía Por si me da vergüencilla Por puta madre Le perdían el bocho más nuevo Pero vamos a hacer un paréntesis Porque es algo que yo me acuerdo ¿Verdad que como que sí Te escondías de esas cosas? Si Era más inseguro Porque yo me acuerdo O sea igual no sé si Es que me Yo me llevaba con una persona Que siempre he mencionado Que por eso Un trauma Como que me hace sentir menos Por no tener ¿Me entiendes? Yo nunca tuve Y la gente pensaba que yo tenía Entonces Cuando pensaba que yo tenía Sin yo decir que tenía Encajaba en el círculo Es que nos llevábamos con raza Que tenía feria Pasada de verga Exactamente Era el ambiente El mismo ambiente Nosotros llevamos en un En un UDO Un 4 de marzo Llegaba caminando A la verga Llegaba a la verga Y todos llegaban acá Puros carrones Y yo puta madre Y era de que Si no Tenías algo que platicar De feria O algo Cállate la verga Y uno inventaba Mamás Hasta ninfomo No estamos haciendo Tantas mentiras Que decíamos Ninfomo ¿Qué se dice así wey? Culeamos un verga Era tan mentiroso Que me excitaba Un verga Se llama mitómano Pero está perro Está perro Eso wey No hombre Estás viendo Todavía no alcanzo a superar Cuando tiré la botella Con grupo firme Tira el tequila No hombre Que vergüenza Vamos a hacer clip A la verga Acuenta el parón No te estoy apreciando Por eso no me gusta Pirfavores A la verga Después de 8 años Me sigues recalcando No te estoy apreciando A la verga Me la ves A la verga Oye wey Yo cuando Cuando hacer algún video Grupo firme Que tiré el tequila Que vergüenza me dio No me pasa nada Y si sale en el video El Pancho sale todo loco Cantando No hombre Un chingo de vergüenza Pero pues igual No hay pedo Bueno Seguimos con la historia Puro morro de billete Machín wey Machín wey Y nosotros acá Éramos los piojos Los piojones pues Y si me afectaba Un poquito eso wey Y yo decía Puta madre Pues no tengo No tengo No tengo Era un adolescente Wey Estaba algo inseguro Ahorita créeme Que no me importa eso Bendito Dios Ya he probado Algo de De las mieles Como quien dicen Y ahorita Ya valoro más A que saben wey A que Acá no No pues bien rica wey Tú ya puedes decir Que el dinero No es la felicidad No puedo decir eso Porque si te dan Un chingo de felicidad wey Te gusta machín el billete Oye perro No pues me gusta hacer Pero te voy a decir una cosa Lo más importante wey En esta vida Es el tiempo Porque ese no se compra ¿Me entiendes? O sea ¿Tú crees que no deseo Estar con mi hijo Mientras estoy cerca de Canadá Y la verga chambiando Y mi hijo Caminando O sea Sus primeros pasos Decir papá Y yo bien lejos wey Ahí es donde tú dices Verga Paso dos días en Culiacán Y los cinco días fuera Quisiera más tiempo Para convivir con mi familia Darle un abrazo a mi mamá Hace poco Hace un año Falleció mi abuelo De COVID Que el viejo era mi papá El fue el que me enseñó a cantar Por estar trabajando No alcancé a estar en el entierro Del viejón Me dolió mucho Y le digo a mi carnal Cuando estábamos aquí en la tumba Porque ya todos se habían ido Parecía de película Estábamos mi carnal Yo, mi papá Uno que otro camarada De la infancia Yo viendo wey Bien triste a la verga Y le digo a mi carnal Wey Si al viejo le tiras Diez, veinte millones de pesos No se va a levantar ¿Ves el significado del dinero wey? El viejo se fue El tiempo Está corriendo Y sigue corriendo el tiempo Y ¿Qué nos va a dar? Si le avientas una bolsa Luis Vuitton Un reloj del que tú quieras No se va a levantar wey Porque es tiempo de vida Tiempo que no disfrutamos Entonces De ahí para el real Como que me hice más Nació mi hijo Y me hice más consciente wey Digo Verga como Como quisieras Abrazar a mi mamá Como quisieras Abrazar a mis carnales Porque no siempre wey Van a estar Uno vive la vida de que Mañana voy a ver A este verga Mañana voy Mañana no está ni que Y ya no se puede wey O sea Por eso te digo El dinero si tiene un chingo De cosas bien perras Pero hay que aprovechar el tiempo wey Y que perro que Estamos tripeando puras mamás Y ahorita No que perro consejo Te acabas de inventar wey Bien tripeado a la verdad Este programa no No más es cura wey También son estas cosas wey El llegar a Bueno Tú no andas acá Pero yo te entiendo Todo lo que me estás diciendo Es lo que le dije a Pancho Ahorita No cupo andar loco wey Para hablarte de temas Bien chingones Que me he dado cuenta No sé a qué se deba Si ya lo traigo Pero Son cosas que pasan wey Y uno tiene que aprovechar El tiempo O sea Así como tú miras a tu morra Y te peleas tú con tu morra Ay vete a la verga Y ya Quién sabe si en el camino Chucky se la llevó la verga Y puede pasar wey Ha pasado la neta Tiene que haber un balance No wey Esto que es puta madre Y te sientes culpable De toda tu pinche vida Las personas no son para siempre wey Pero igual Uno tiene que tener un pinche Como es esto Un balance wey Un balance Y llevar las cosas bien a cabo A huevo Y luego también La fama wey Hay muchas personas que se marean ¿Sabes cómo vivo yo Para no marearme wey? Ponle que no soy ahorita Ricky Martin y Luis Miguel Pero yo vivo mi vida Como si no tuviera nada wey Me mentalizo Me despierto y hey Fidel ¿No tienes nada? Verga ya quisiera no tener nada Está bien verga aquí Acá no Está bien verga no tener nada wey Llego a los conciertos Y estamos artistas acá Dos colegas Y yo no Que buena compilada Todo bien Todo bien ¿Por qué? Porque es el principio que yo traigo Y así me gusta Y le digo a los play Dice wey ¿Tendré que ser mamón Para poder pedir un putazo De una canción? ¿O qué pedo? No, no, no Tú sigue así Tú sigue así No hay pedo Hace poquito tuve un concierto Con un artista Que ni lo saludé La neta No voy a decir el nombre Ni lo saludé Ni nada Porque el vato no se prestó para eso Yo lo hubiera saludado Entró al escenario Se bajó y se fue Yo estuve en el camerino Atendí todas las fotos Que tuve que atender Ahí me quedé Empecé tarde Porque mi compa pues Le está apasionado por cantar Él no se bajó Perdí mucho tiempo No reclamo nada Mis respetos Y me dice un camarada Eh wey Es que tú ya estás en un nivel Donde te deberías de poner los moños Digo No quiero wey No quiero porque no es mi línea O sea La gente piensa que yo no voy a las tortillas wey Que no voy a los huevos O sea Si no hay tortillas o algo Yo voy a la tiendita Doña Chonita Y la verga Compro las tortillas Una cocona Y unos jamoncillos Siempre hay jamoncillos ahí por el cambio Pues Están bien buenos Y unos jamoncillos Y te los comiendo Antes de que llegues a la casa Si que saben a pobreza Si no van a querer jamoncillos en la casa pues De que detrás te lo comiste Y te falta uno Y Ah wey Para que no te lo quiten Para que no te lo quiten Para que no te piden a la verga en la casa Si ah wey Y entonces La neta yo me considero una persona normal wey No quiero yo Aherarme Ni que se me suba Obviamente no le vas a dar Complacencia a toda la gente wey Porque toda la gente Aunque seas buena gente Ah me cae gorda Es mamón Es falso La pez Se la pego humilde No Simplemente Uno es lo que es nada más Pero incluso Hay raza wey Te digo porque yo Yo estaba pues Ahorita también apenas Tengo poco aquí Que ahí le ando moviendo al medio Ese pedo wey Y los camaradas que tienes fuera del medio No entienden muchas cosas wey Como No se Por ejemplo Me dicen Eh wey ya no vienes a fiestas con nosotros Y con tus compas Youtubers O músicos Como ya antes Ahí te la llevas Y yo wey Pues es que ahorita a mi me toca estar ahí Wey Yo estoy ahorita Enfocado en mi carrera Sabes Si pues Lo mismo pasa Creo que lo músico Es muy similar Porque Pierdes amigos Como andas afuera siempre Ey háblenle a este wey Y me dicen No Ese wey siempre anda afuera Mándanos la verga Que son otros los tiempos también wey O sea Lo de lo normal El trabajo normal A lo de uno que sale y la verga Ah wey No 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 es buena pues Yo sé que tenemos Los tres Amigos Tenemos Los tres tenemos Varios amigos Que aún se quedaron los tiempos de antes Si wey De clavados en pistear nomás Y ah mi rollo con la casa de mi mamá Y ya O sea no mames Tienen que evolucionar Esta vida es un proceso Obviamente se extraña va Dices tú De acuerdo Cuando jugamos en las canchas de la casa Ya nadie se junta Todos tienen hijos Mames cabrón No estás jugando un juego Es una vida Que tienen que pasar por facetas Por etapas Y dependen de ti otras vidas Pues también En cierto punto Por mi no No ahorita Gracias a Dios No tenemos plebe ni nada Unas perrillas Nomás que opté Y que salen caras También la hija de su puta madre Las perras La pancha pues Cómprate un caballo Para que veas Esa madre Están Gastables Deja tú No si no Las compró el verga Y llegaron las perrillas Las adopté pues Son perros corrientes Que ahí parió una perrita Como la quiero La verga la pancha Ahí parió afuera de mi casa Los perros corrientes No corrientes Pues no hay que decirle así Los perros de calle Los adoptados Son los más chingones Te lo digo Por esta razón En la casa Mi mamá no quería perros Poco a poco Le fui metiendo perrillos Ahorita está encariñado Con todo Siempre pasa así Tengo una Aquita americano Eso sí lo compré Y ese era un billete Aquita Aquita americano ¿Y dónde está? Pues en la casa de mi mamá Aquita Ah, Aquita no Es que güey Si es cierto Me hubiera pedido un toque Porque hartarte la verga La perra güey No es nada inteligente Ah, pendejona Es vaquetona güey Hace cuenta Que es como si fuera Esas morras Que quieren todo Y la verga Pero no saben guisar un huevo Así la considero Tengo otra perra güey Que compré también en una feria Que es una Frenchie Ajá También güey Está bien pendeja güey Con respecto a todos los camaradas Que le gustan los animales Y eso Estamos agarrando curas No, eso es una ofensa Real a la perra Ah, hombre No hay perra Es que es muy legal de raza Le dijiste pendeja a mi perra Deja tú También una disculpa A los morras Que no saben guisar un huevo No es nada personal Generación de cristal Es cura El copo fidel Esa es la edad Esa es la edad La más peligrosa es esa Que los perros Y tenemos otra perra güey Que tiene como 20 años Los perros reportando Esa me la A mí ningún pendejo Me va a decir Nada a mí La perrera Es la perrera Vienen vergados todos No falta que salga el compañero O una mamá así Sí, sí, sí Tenemos otra perra güey Esa perra tiene como Unos 24 años güey No, no Estoy agarrando cuera Pero está bien ruca güey Ya no mira Esa perra güey Es inmorible güey Pasó el COVID Y no le pasó ni verga Y de este Y ya lo contamos A esos tres Y tengo otro güey El otro Sí es adoptado Es un labrador Ese perro güey Es inteligente güey Casi hable el hijo De su puta madre La neta Te lo juro güey Bienvenido Casi llega ahí Es coca y la verga ¿Qué te puedo ofrecer? Sí, de hecho me atendí ahorita Que ya Me abrió la puerta Calla verga Le está yendo bien Al Fidel Un perro robot Mayordomo Tiene un perro De verga Sí dejó la vida Ruina La verga Oye güey Y al perro ese güey Le avientas la pelota güey El perro te la trae Y la verga Te la pone así En la pinca boca Hace caso Se sienta Rueda Lo que sea Y es el adoptado Las otras que Gastaron un biguetón En pato de Ocarlas También pendejas Entonces ahí te va Muchas veces el perro Pues fue agradecido güey Sí, sí Es bien agradecido Me dijo No pues sí, sí Es camarada esta verga Ellos saben lo que es No tener eso Ellos lo saben Me dio no Sí me ha dado Croquetitas buenas Este verga Me voy a rogar Me voy a rogar Me voy a sentar Me voy a sentar Yo un día güey Hace cuenta que ahorita Pues a veces no va bien A veces no Todavía le batallamos poquillo Y estábamos en uno De esos meses de batalla güey Y no le había dado Croquetas a la pancha Estaba comiendo comida Conmigo a la verga Sobreviviendo los dos güey Y la pancha ya me miraba Le quitaba lo que agarraba ella Sí Me iba atrás de ella ¿Dónde la agarraste? De dónde te sacaste Kentucky ¿Por qué no invitas Hija a tu puta madre? Pinche perra mal agradecida A la verga Todavía que yo te alimento Tú no invitas a la verga O sea que los míos Se apalodó Pero tú no vas pa' ti A la verga Es que la pancha en el farallón En el bistro marino Con las maligas El punto es que ahí Andamos sobreviviendo los dos güey Y aparte tuvo dos perrillas güey Aparte uno es consciente A la verga Oye güey Y no te has casado Ni tu novio güey No, no, no Mala pancha Qué chulada Oye te digo Que cuando le pude comprar Acá el costalón de croquetas güey Me acuerdo de esa cena güey Llegué y le serví en el plato güey La pancha me miró Con unos ojos de amor güey Y le agarré la cabecita güey Le dije Tú y yo vamos a hacer una verga pancha Así le dije Te lo juro güey Le dije Pancha tú y yo Vamos a hacer una verga güey Yo te voy a sacar Pobre la verga Yo te aviso cuando es Víjale Pancha tú vas a tener Niñera la verga La pancha La va a pasar bien perra algún día güey Te lo juro La verga Al rato Va a tener casa La hija de su puta Para que tenga Play de los que quiere Y No la voy a La voy a De diferentes papás a la verga La voy a escapar La voy a escapar Porque está cabrón Pero si no No me he casado güey Ni nada de eso güey No, no, no Dios me libre Todo bien El Ricky es un vato Bien feliz güey La verga Sí güey Me la llevo muy bien Machín güey Oye güey Y yo te iba a comentar algo ¿Van a seguir haciendo El show de esa madre De los balacitos Ah, la serie de Departamento de Cobranza Se vienen sorpresas Por iPlay Se vienen sorpresas Está perra esa madre güey Me gustaría salir Un capítulo Fíjate Sí güey Acá tirando bala Y la verga Sí güey De hecho O sea, no como Fidel Llegó el grupo No, un personaje Personaje a la verga En un capítulo En un capítulo así güey Así termamos ahí Dos capítulos Dos Pero que no sea pendejo Así como el que tienes tú Ay, qué verga Lo curado güey El mío fue el que agarra De nada Un camarada güey Un saludito Para el cholo de nada Saludo compa cholo La verga De un camarada Ese vato la neta El riata El cholo Es todo Buena verga Buena verga Qué gusto escuchar eso Por acá compa cholo Sí güey Está curadilla la serie De hecho se vienen sorpresas Es que ya fuera el aire Te digo Acá para no Espolear a la raza Del aire Fuera el aire Ah, como si teníamos En la radio No me dejas No me dejas acá Ahí en el calor Sí, sí, sí Tu compa Fidel Pues vamos a pasar A una sección Que tenemos nosotros Aquí en el programa Pero antes de eso Un cortecillo Para el toque Vamos a hacer Un ligero corte Nos echamos A cada uno Y volvemos Yo no Y un bote Señora Su hijo Sí le entra Amás Amás Disculpa La neta Si fuiste ese día En el colegio Pero fue el único Y el Ricky Me hizo el paro A la verga Él es la mala influencia Nomás lo he intentado Como 20 veces Entonces volvemos En un rato más Smoke time Smoke time Pues ya regresamos A la verga Aquí estamos Con el compa Fidel Todavía Todavía nos tiene Aquí enfadosos No, no Nada de eso compa Un agradecido machino Neta Sí güey De hecho ni siquiera Dimos la intro Al smoke Hasta salió tan perro Acá la cura Que se nos olvidó A la verga Un natural De se trata Hálate con la intro Hálate con la intro Estás enojado conmigo Para no te pases Otra vez Otra vez Está en do La perra no Sí güey Pues esto es el smoke Me estás diciendo Que te lo estás pasando Chilo Es algo diferente Pues como si estuvieras En terapia Acá Estás tirando Acá tus problemas No de hecho Para allá vamos Para allá vamos Porque tenemos Una sección ¿Qué sección Panchito? La sección Antidepresiva Andy verga A ver Eso sí me interesa Ay el pinche sonido Está valiendo verga Este vato Antidepresiva La sección Antidepresiva Para que no se Agüilliten Esta es una sección Compa Fidel Donde le pedimos A la raza de Instagram Que nos mande Pues sus historias Más tristes O que es lo más triste Que han pasado O que están pasando Actualmente Y aquí agarramos Cura de eso De los problemas De la raza Pero En esta sección O te ayudamos A salir del hoyo O te metemos Más al hoyo La verga Y es la pura neta Son culeros Obviamente No estamos calificados Para esta madre No somos psicólogos Ni nos acercamos A puerto No somos unos imbéciles Eso sí somos No hagan mucho caso A lo que decimos Pero Como tú eres el invitado Te gustaría compartirnos Algún momento triste El que tú gustes Igual si me dices El más culero Que te acuerdes Así que Verga A ver Tengo tantos momentos Así que no sé Cual decirte El más triste Que te sentiste Bien de la verga Acá Sí, 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 sí Pues está bien Más choteado Que la verga Todo el mundo Ya lo conoce No, una que nadie Haya conocido Como que fumaste En la prepa En la secundaria No, no, pues O si quieres Le seguimos con una Y ya para que te acuerdes Sí, sí, sí Mejor Sí, porque lo metimos En un pedote De la nada Así que el Ricky Iba a buscar Una historia triste Se están poniendo Buenas las historias Les pasa Nos tocó Aconsejar un mago Y desgraciadamente Dejó su profesión De hecho A un aspirante De hecho Quería entrar al concurso ¿Qué vamos a hacer? Y ya no le quedaron ganas De nada Estamos corriendo A la raza Pancho No se tomen personal Esa está picante Tiene como unas 30 mil caritas llorando Sí, está buena Está buena No, no tan triste Tampoco No, de hecho Nos mandan cosas Que obviamente No tenemos por qué Dar consejos A esa madre Bien hardcore Ah, sí, sí, sí De repente Ahora sácala Mira, esta morra Dice Andamos locos Dice Crazy bitches Ah, espérate Antes de empezar Con esa madre Muchas gracias A los compas de Virreyes Ya nos vamos a acabar El monchis a la verga Muchas gracias A los camaradas de Virreyes Que están patrocinando Este capitulito Con el compa Fidelón Cómo verga se acordó Nos mandaron monchis Porque estoy chambeando Francisco Ah, qué perro Nos mandaron monchis Bien verga Se calla ya Siempre disfrutando De Virreyes Ah, el comercialismo Bien chafa La verga Virreyes Como siéntete Como un rey Parece Para ese anuncio Ventaneando La verga Sí, ahora lo voy a soñar Siéntate como dos reyes Bueno, ahora sí Entramos con la primera Historia antidepresiva Oh no Dice Hola Quiero platicarte Me han pasado Me han pasado tantas cosas tristes Ah, el Fidel Lo mismo que me voy a decir ahorita Lo mismo que me voy a decir el Fidelón Dice Me han pasado tantas cosas tristes Pero siento que lo que me pasó hace dos semanas Es lo peor Verga Ah, empezó Empezó bien Empezó bien Y sí me interesó Estaba a punto de tener a mi bebé Ya estaba lista para nacer Me pegaron contracciones Contracciones Me emocioné porque ya ¿Contra quién? Contracciones Traía pedo la morra Sí, pues Contra Pobre morra, güey No, deja tú Por el bebé Espérate, espérate Me emocioné porque ya conocería a mi bebé Pasó una hora Y quería esperar a que me pegaran más fuertes Para irme al hospital O sea, las contracciones, güey No entendí que los golpes no son buenos En eso sentí que se me rompió Se me rompió la fuente en cuestión de segundos Me di cuenta que no era la fuente Era sangre Verga En eso me iban a llevar al hospital de emergencias Pero ya no pude moverme Se me vino un sangrado horrible Y aquí le estoy dictando a un camarada ¿Para qué me comunique con usted? Sí que fue el primero que quiso hacer a la verga Dice De hecho, el niño se iba a llamar con ustedes Y la verga Dice Francisco Ricardo Se me vino un sangrado horrible Le hablaron a los paramédicos Estaba perdiendo mucha sangre Tenían que llevarme al hospital más cercano Llegamos al hospital Y mi bebé ya no respiraba Mi bebé estaba en brazos de Dios Verga Pudieron salvar mi vida Pero la de mi bebé no Sí supera Sí supera Mis límites Pues su chingada Samara está bien Eh, güey ¿Por qué no le diste otra, güey? Ya nos metió en un pego Tú me dijistele eso Eso hay mucha carita llorando Pues no me imaginé Qué nombre, güey Charly a la verga, güey Este Pero se puede volver a embarazar, ¿no? Aparte, güey, ya lo dijimos una vez No lo conociste mucho O sea, que tanto te pueden cariñar, pues Sí, hombre Pienso yo Lo bueno que quedaste tú, güey El peor aquí es que el compa Fidel Sí es papá, güey Él sí sabe cómo está el peor ahí Sí, sí, güey, sí, sí Güey, yo nomás somos unos imbéciles Que no sabemos qué se siente esa madre, güey Pobrecita, pues la neta ¿Qué podremos decir? No, y viene lo peor, güey Tenemos que darle un consejo a cada uno No sé cómo, vergas Pero le tenemos que dar un consejo A ver, empieza tú Ah, verga Que te iba a mandar a ti Por delante Jálate, jálate O tú ya tienes que decirle, Pancho Pues de lo malo, lo bueno, no, güey O sea, está muy culero, obviamente Perder un hijo, güey Digo, no sé Pero me imagino que está en la verga Pero pues no, tú sobreviviste, güey O sea, ni modo Así es la vida, güey Algo tienes que aprender de eso, güey ¿Me comboviste, güey? ¿Me comboviste? Un combo Ahí combovido Estás como el linfómano, güey O sea, que te vi un vergal, pues Me comboviste Acción de ver un vergal, pues No me estés convoviendo a la verga Este Este, no, que culero, la neta Tu caso, güey Sí, 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 es culero Sí, está culero De hecho, me acabaste con la cura De este programa Te pasaste, verga, un poco, güey Este Que culero que hayas pasado por eso, pero yo el consejo que te daría es que, cállate los cinco Pancho, por favor, un rato, güey el consejo que te daría es que trates de buscar ayuda, güey no intentes llevar esto sola, pues, hay personas que te pueden ayudar a llevar ese proceso de buena manera no pienses que es cualquier cosa, güey acá la mental también está culerísimo, pues, incluso está más cabrón que, pues ya sabe ella, pendejo, pues sí pero que busque ayuda, pues, es que muchos no quieren buscar ayuda, güey, te vas a poner triste te vas a poner triste y va a ser sí, sí la la cuna la va a tener que regresar eso sí, güey te deudaste copa el dióquil qué culeros son estos, güey, se muere yo estoy pensando yo estoy pensando en lo que pasó por el muerto cómo rescatar esto esa deuda copa el cada bono que des te vas a acordar y fue en famsa por pedo está más caro le interesa cada bono dióquil que des a la verga mi compa de la cámara está como que estoy conmovido para pobrecito la verga ahí estoy yo a la verga la neta, güey ah, los flers saben que es cura los flers saben que es cura ella sabe que es jugando de hecho yo les pido permiso antes de contar estas cosas me habías abierto el mensaje pero ella se me pasó a veces uno la caga pues no, ella le pidió permiso pero yo sé que está de acuerdo está de acuerdo si le gusta la cura esta es que ya la conoce o sea, para que te animes a mandar un problema o a lo mejor quiere ayuda también está buscando ayuda es que la raza agarra cura también de sus problemas es una catarsis es que es es lo mejor que puede hacer agarrar de lo malo lo bueno como tú dijiste yo pienso que ni todo lo bueno ni todo lo malo es para siempre como para la neta y por algo pasan las cosas lo único que tienes que hacer es agradecer el tiempo que pues yo te lo presto en tu panza las experiencias que tuviste por algo pasaron las cosas por algo está en el cielo y pues visítalo por tenerlo como un bonito recuerdo y el próximo mes que tengas con el favor de Dios pues valóralo valóralo y sabes que pues tú tienes un hermanito una hermanita pero está en el panteón y es un ángel que te va a cuidar es lo mejor que puedo decir yo pues no que te podré decir y de ayuda también porque nosotros somos tres o pencos que no sabemos de eso pues no somos psicólogos evidentemente sinceramente estamos lidiando nos la pusiste haz de cuenta que tenemos me la pusiste dura haz de cuenta que tengo más oscuro y tú tienes exodia ya volvimos verga y tiene las tres espadas cubriendo a la verga o sea se puso si fuera Dragon Ball ¿cómo es ese ejemplo? no fuéramos somos Krillin nosotros no si fuera Dragon Ball nosotros fuéramos Yairofi wey y el problema ese wey no 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 el maestro Roshi fuera wey el pinche conejo que verga es el Bills ese verga no es que nunca se puede morir ese verga ese verga de los nuevos pero ya fuera de cura yo mi consejo es que si fuera Pokémon y yo pensando merguiza a ver Jigglypuff y la verga si fuera el Street Fighter este si si la raza la razita sabe que es cura la razita sabe que es cura no hay unos que no saben si hay unos que no saben si yo se y pero pues aquí andamos estoy en hardcore esa historia wey la neta pero te ha ayudado la neta si me agüito un poquillo pero ya fue lo que tenemos que decir ya pasó ya pasó la fábrica quedó viva a ver checa checa que no haya perdido otro bebé no es que cuando no pierden bebé pierden mamá pasa mañana fíjense plebes que hace nueve meses le mandó una historia este está más tranqui este está más tranqui no tiene carita llorando dice wey dice dice el camarada este es vato dice lo más arra que me ha pasado por el momento es que no me hayan aceptado es de Sonora ese vato ¿por qué? ¿por el zarra? ahí yo ok es que no me hayan aceptado en la escuela naval que quería ir ay ya verga pirate todo el rollo literal me clavé tanto que cuando no la conseguí me quedé en el limbo sin idea absoluta de qué hacer si me entró fuerte la depresión ¿en el limbo qué? ¿en el limbo qué? andaba valiendo verga pues básicamente ahí nomás ni para allá ni para acá si me entró fuerte la depresión me trae un pedazón de gomita a la verga y no la disfruté perdón si me entró fuerte la depresión pero actualmente ya no hay pedo ah pues para qué verga la mando wey si ya ando con la casa ya superaste este payo a la raza no estés estorbando hijo compa pues échele ganas a la verga a esa madre ya y si no se pudo búsquelo por otra parte siempre hay nuevas oportunidades pero gente nos están deprimiendo al principio está jaja ahorita ya me estoy deprimiendo estoy pensando en todos los problemas que tiene la gente no hay que hacer con los míos no sirve nada entonces esta madre de antidepresión nos hubiera mandado un mensajito estoy yendo con mi nutrióloga y por su culpa me voy a chingar a estos pinches agarró el camarero en merguisa agarró los otros déjame uno mamón este agarrándolo jálate jálate estás a dieta güey me agüité me agüité piénsate una una historia güey acá bien triste pasa verga pero que podamos echar carrilla porque si te se pasa esa verga pues nos va a dar penilla pues acuérdate el paro nomás ajá oye güey es que la neta me pongo a pensar y no hay un momento que tú digas culero triste pues no si hay güey como cual será güey por ejemplo yo me acuerdo una vez güey ah que le empiezas a decir de él yo me acuerdo para ponerle un ejemplo un ejemplo estaba jugando con unos cerillos güey ajá y luego un cerillo no vi para donde salió y ya me fui yo se quemó la casa un camarada ajá que verga no seas mamón neta ajá 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 lo que hiciste tu culero que su abuela ahí quedó los seis puros llegaron por ahí como verga incendias una casa Pancho güey así güey así valió verga y que hiciste güey esa es una historia triste o sea que podemos agarrar cura y lo verga con cuántos años tenías güey ah pues si tenía como unos trece güey por ahí ya estabas peludillo para saber dos o tres pelillos ajá algo así estoy pensando güey estoy pensando pero si no no hay pedo no hay un chingo de raza bien jodido que nos van a mandar la historia oye güey chécate uno de alguien que le hayan decidido infiel o algo güey ah lo normal pues lo normal sí pero eso siempre hay aquí hay unas curadas más cortillas déjalo se quemó la casa la verga o sea la sala ah si tengo uno que está medio curadón güey ahí viene ¿no? ¿dónde? dice el camarada dice el camarada dice el camarada ahí no aconsejamos nada el valeverga el güey la naval que le ha hecho ah pues el vato dijo que ya le valió verga ¿no? ah pues ahí estamos ahí estamos pues no en treples y aquí ando viviendo la vida toda madre no si dijo que estaba estudiando algo que estaba para la verga pues que no estaba natación y la verga no estaba cómodo con su vida educación física y la verga dice 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 ahora vamos con historia chile no como la pendeja de ese morro no mentira güey un saludo dice no sé si conozcas un juego que se llama Clash Royale del calamar yo lo jugaba yo lo jugaba cuando estaba cagando lo jugaba Clash Royale que estás mandando una huele duendes ¿cuál es güey? ¿cuál es? ya te conté uno una vez en una gira íbamos en una carretera que eran dos dos torres y la verga ¿te acuerdas? ah sí es ese juego dice mi ex lo descargó por mí como Age of Vampire pues un poco así ese es Clash of Clans güey es uno anterior ya después sigue Clash Royale ese es el que está ahí el piripituchis las cámaras el piripituchis dice siempre que jugaba no le respondía y le dije que mejor lo bajara para jugarlo juntos o sea él le dijo a su morra y ahora que ya terminamos entro al juego y la veo jugando siempre con el que me engañó y en el juego están culeándole sí que se dicen cosas bien acá en el chat y el morro es parte del team aquí te digo toda la gente tiene machín problemas la gente está bien llena de problemas últimamente pero es lo bonito este programa te contaron no nos llegan a veces unos bien hardcore que han salido ahí curas perros o sea el del niño no es nada compa porque te des una idea sí el del bebé el que nos dijeron ahora está tranquilo nos hemos metido en peores perros pero ese wey pues que es te engañó a la morra wey ni modo hay un vergal más de morra un vergal y hay más compas con que jugar en Clash Royale y más juegos también es correcto tienes un vergal de opciones comprate el FIFA wey raro es ver morra o sea mi respeto tengo muchos amigos gays pero ahorita wey si te metes con los B con las los tri con las lesbianas con todo eso es un pedón wey porque es una comunidad grandísima se armó un fiestón la neta wey yo una vez yo una vez di un show en un bar gay wey y la neta me la pasé bien perro bien perro bien camaradas todos wey este todo chile hay morras también de hecho no solo hay vatos hay morras que acompañan a sus amigos o hay lesbianas bisexuales la neta tienen un cotorreo chile esos vatos siento que me están juzgando un verga de que no llegaste a nada pensé que iba a pasar algo yo también me la pasé muy bien hombre mira que machina dar la fiesta no pues si pasó de que yo creí que un vato me estaba tirando el pedo wey porque éramos ese no ese no ese no éramos un compa éramos un compa y yo wey y eran dos vatos wey eran dos vatos estábamos no sé me gustaron mía estábamos en la barra wey donde es porque tienen como una una de table pues y nosotros estábamos así en la barra pisteando y la verga y del otro lado estaban unos camaradas gays y estábamos viendo el show de la banana cubana era un vato que salió en el stripper y ahí estábamos pisteando y viendo esa madre y viendo que pedo y la nace tienen que bechar si tienen que pasarla a ver se da una vuelta el vato y se bechar pero nosotros porque estábamos esperando a salir al escenario nosotros ah ustedes también iban a perderlo entonces el de la banana cubana esta perra el show de la banana cubana recomendado a mi no a mi me sale como se llama el platanillo chiquillo el platanillo el platanillo platanillo se llama se llama me maltripeaste no más un platanito chiquito tengo la verga chiquita lo quiero decir es lo que quiero para acabar pronto para llegar al punto el punto es que yo sentía la mirada de esos dos vatos y dije verga pues no sé cómo reaccionar a eso a que me tiren el pedo unos vatos y está incómodo no porque tenga peos con ellos sino que era algo que nunca me ha pasado ah sé que tienes peos con ellos nunca me había pasado y éramos dos para dos pues el juego estaba perro para ellos y como te tiran el rollo te la topan acá primero hay cuenta que llegaron estás muy guapito no esperate a la verga entonces se vienen acercando se vienen acercando entre nosotros y yo que chai que verga voy a hacer o sea que les voy a decir para no ofenderlos y no le van tirando el rollo los dos a mi compa nomás me mandaron a la verga ni los hombres te quieren yo me ofendí un verga porque no yo era la gorda incómoda sabes la que nomás está cagando la fiesta a la verga te pasen todo tipo de antros y si me agüité con esos vatos los dejaste de seguir en instagram si nomás sigo la banana cubana recomendado entonces que consejo le ha dado al morro este que le pusieron el cuerno pues ya no hay que jugar otra cosa ah es cierto ah tengo que leer otro que juega el super nintendo no se a ver vamos a ver deja pescar una aquí pesquen muertes no va we si muertes ya tengo miedo salir aquí va we uno tranqui uno tranqui un atropellado o algo o sea que no se muera dice este morro está aguitado we está bien x porque se le cayó su elote a la verga todavía no lo probaba o recógelo a la verga si apurte a la verga me está escribiendo la regla los tres segundos son cinco son cinco vamos poniéndole diez 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 cuantos segundos son ponle diez son tres entonces yo si agarró cosas chupadas por el diablo no es una semana esa madre a mi me dijo la pancha que no había pedo mi maestra la pancha me dijo es como splinter no comprate otro telote no hay pedo aparte se ensucia un pedacillo nomás es cilíndrico ese pedo que comete todo lo demás o que marque que marque la parte que se la solución es cómprate otro chupa chupa esa madre si no mames baje esta perdón esta a lo mejor a lo mejor tú sabes dale un consejo a este vato a ver yo no pues no porque bien mandado no puedes verga y tú vas a ver porque yo también sé de música mi hija no está conmigo todo por andar de desmadroso este que consejo le hace al camarada que anda ahí en la peda nomás y manda a la verga a los hijos a ver otra que verga dijo hay cuenta que perdió a su hija por andar en la madre pues como que su mamá se la quitó pues ponte las pilas verga ah ok ok ahí decías tú güey si para hacer la vale verga no machi pues ponte las pilas verga si a lo mejor tu pedo es que no quieres hijos pues mira todo es un equilibrio viejo ni tanto acá ni tanto allá usted no ya se la tranquilón porque fíjate a mi papá de morrido no estuvo con nosotros y ahorita vieras como le pedo ahorita ya se iba con nosotros machín pero si vieras como me pesa no verlos crecer esa marea es un equilibrio pero si andas amadroso pues que andas llorando la verga disfrute viejo la verga ponte a trabajar en lugar de contestar mamás en instagram hijo de tu puta y el mandazo a la verga el morro pues si este responsable a la verga deja andame el cagadero un ratillo vamos a pasar a la última sección si esta sección solamente nos van a dar este títulos randoms de revistas de tv novelas tv notas y pues a ver que sale básicamente improvisamos sobre lo que venga y pues probablemente no salga nada y ando bien tostado del cerebro toast si bueno si bueno si apale bueno empezamos con la primera nota chavos dice el primer título y es la nota la principal pues del día de hoy wey carmen salinas será sometida a una traqueotomía imagina a carmen salinas sometida traqueotomía pero sexualmente traqueotomía es que le van a hacer un hoyo aquí en la garganta y por ahí va a respirar y todo el pedo carmen salinas es la viejita de las que hacen las novelas la de ñurca que ya es gobernador la que siempre es abuelita ay mi hijita es la tía castrosa garibaldi ya son las carnes de Guadalajara solo dijo algo si carmenita salinas es un icono de las novelas mexicanas no era la fey de antes la fey y va a respirar era como la doña protectora de las mujeres golpeadas y la verga algo así ente mi hijita te refugio ándale pero era bien machista pues atiende a mi esposo porque no quería hacerlo ella y terminó en el gobierno mexicano la verga ¿Cotamo Blanco también? sí güey qué pasado mi compa chango lo está matando también pero güey es que el compa chango si está en algo que le compete el compa chango es fit y tiene un verga el de años en el deporte y es chango también pero Coctemo Blanco si Coctemo Blanco hubiera ido al ISDE y dijera ok pues ese verga selección nacional sabe del deporte pero de gobernador pero de gobernador qué verga vas a ver ese pendejo güey pues eso es en general güey o sea no es como que siempre es alguien acomodadillo ah tú votaste por Coctemo Blanco claro ti ni soy de allá a la verga Coctemo Blanco tiene historia la Coctemiña es el maradona de México quién ha inventado un dribbling en México qué futbolista un dribbling Coctemo no más no conozco yo otro futbolista que tenga un dribbling con su nombre la Coctemiña sabe un perro porque no está nada elegante oye o una celebración güey Coctemo solamente o que mea la portería también güey que levantaba la patilla nunca has visto güey videos acá que te salen en insta de fútbol europeo haciendo la bicicleta y la verga la ruleta y todo el pedo y con música acá en inglés bien pasa de verga y viene empieza y cuando te emocionó la coctemiña y la verga y le hace y le hace y le hace y le hace y aparte se la pasaba golpeando comentaristas y la verga o algo así que ese vato es barrio güey es barrio es de tepito según tengo entendido es barrio ese vato no sabe no sabe de un verga de cosas pues el güey pues es barrio y le arregla las cosas vergas es ignorante pues lo que estás diciendo pues más que yo no creo que te pegue y te pegue y te pegue unos vergazos estaré bien curado que te pegue unos vergazos con tengo blanco no vamos para arriba con tengo blanco el pancho dice que vales verga como ves y mi apá también no pues qué culero por carmelita en salinas güey pero también güey hasta me está viejita no había que esperar oye güey pero creo que es una buena noticia no porque ella tiene días que está en coma güey y ya habían ya habían ya no se empezó por ahí es que pensé que ya sabían ya por fin va a respirar ajá güey ya habían dicho que a lo mejor no despertaba y ahorita ya es como que una noticia buena pues pues qué bueno qué bueno era que sí o qué a la verga no sabía esa madre qué verga iba a saber eso pero ánimo carmelita tú puedes con eso y más piensa en todas las morras desorientadas y desubicadas de protegidas de protegidas ánimo carmel tracheotomía aquí va la otra güey exhiben video de sofía reyes llamando nacos a grupo firme güey quién verga es sofía reyes no sé quién es sofía reyes qué verga es naco nos vale verga no sabemos quién es no sé quién es sofía reyes quién es sofía reyes la que sigue sí pues o sea cómo se opinan que no conocemos sí güey aparte pues qué al caso de los camaradas aparte qué comentario tan pendejo ya estamos ya estamos se supone que estamos en una era de evolución plebada a huevo a huevo sí a esa madre y no porque firme sin mis amigos pero pues son los más taquilleros del mundo ahorita a huevo a huevo que son mexicanos son mexicanos y son los más taquilleros no 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 son de Tijuana si es Culiacán sí güey ah pues los otros son de Tijuana son de Tijuana son mexicanos la neta no sé dónde sean los demás pero se debería sentir orgullosa que un pinche grupo mexicano la está rompiendo más chido en vez de decirle nacos qué fenómeno son esos vergas no mames güey es que también la raza güey nomás ve que le está yendo a alguien güey de volada se les echa encima mira güey te voy a decir por qué le está yendo bien güey porque los morros güey saben llevar el show saben lo que pide la gente y pues son es un grupo para la gente es un grupo para la gente y traen puesta la camisa por eso conectaron la neta mis respetos conectaron bien duro no porque sean mis compas mis respetos para todos son muy buenas personas pero ya ves el Johnny el hermano de Edwin le propusieron matrimonio arriba de un escenario dime cuántos de la comunidad no van a seguir el grupo firme por eso acaban de hacer en México y es una obra de respeto está muy verga muy chingón cómo cantarán los corridos o sea la racía acá pues es que ya ves que están más amanebradillos pues no fíjate fíjate que yo tengo público gay y cantan con más huevos que la otra gente la neta pues es que si los tienen mamá pues les gustan o sea todo bien pues no hay pedo pero son personas iguales que nosotros sí, sí, sí iguales el macho no sabes que no lo estoy diciendo de cura pues para el macho no puedo hacer este sí güey esa raza es bien compas no te digo porque me la pasé bien verga con ellos ¿en dónde güey? ah lo que voy a contar del antro ajá y pues felicidades también al compa que le pidieron matrimonio ahí de grupo firme qué chingón viejo ah perro eso que se haya animado yo pienso que la fama le dio más seguridad no yo me iba más con Edwin que con su hermano con Johnny pero qué chingón la neta si lo llega a ver pues qué chingón y muchas felicidades algo bien y pues para adelante nosotros ahí nos vemos en la fiesta la verga casi no se van a hacer fiestas amigos y se pasan de ver invítenme nunca me han invitado están de moda machinos plebones al fidel y a mí sí güey ya sé si lo vi si lo vi si lo vi bueno ahorita no sabemos quién es Sofía Reyes puede que darle la que sigue porque carpetazo a la verga sí al parecer es una cantante güey por lo que dice la nota no pues si le está yendo de la verga pues ahora a la verga que tenga que hablar de otros vatos güey para poder hacer una noticilla y generar una cosa y hay video pues porque hice el video de ella ahí a ver pues Sofía que se le gana mejor en la cantada estar afectando otra raza güey o sea que pedo contigo la verga no luego también las pinche notas se agarran de cualquier mamá y distorsionan todo o capaz la morran y dijo nada ofensivo y la neta pues son amarillistas pero es que si es mentira güey ya estoy canto mal yo la estoy mandando a la verga si es verdad chinga tu madre y si es mentira una disculpa machini pues la neta pinches notas amarillistas huevo huevo opinión si porque estamos leyendo los encabezados nada más y muchas veces en el encabezado los enchupas aquí dice la otra güey Laura Bozzo anuncia que tendrá su propia serie amenaza le dije a su propia Laura Bozzo amenaza a México con una serie que verga que verga se va a tratar desgraciados o que verga no mames es arte arte abstracto la verga su pura cara ya estaría se parece a calamardo guapo esa vieja pero si fuera feo pues pero enfrente hay una fogata toda derretida de la verga chivieja me saco muchos corajes por falsa la verga a metiche a metiche de esas viejas hipoteronas nomás si güey caga verga es macizo amarran navajas él dijo que tú lees verga que rollo en televisión abierta en el que ya se le pasa un comentario y la vieja como la ve como un compañero que tengo en el grupo el hijo de su puta sacando el corazón el toro el toro el es mi asistente es mi compadre él es el staff mío pues es de cuenta que vamos en la camioneta platicando todos no güey sabes que güey la neta es que tú hiciste esto y esto como ves güey que eres un pendejo güey que hueles verga güey y ahí se pican todos agarras y aquel güey ya cálmense güey tranquila si güey quiere calmar la bronca pero lo que más castra es el ándale ándale la laura voz se la vamos a decir el camarada este no pues no vean esa mamada güey para que ya se vaya la verga de aquí güey ya chale ya nadie me ve que loco güey que loco pero a estas alturas pegará todavía un programa así de ese estilo güey son bien populares esas personas güey como no tienes una puta idea de la verga güey este medio güey siempre lo que es la polémica es lo que va a rifar la neta la gente muchas veces no tiene ningún problema ni nada pero hace un problema para poder sustentar la fama y poder comer la neta yo creo que por eso no hemos pegado a la verga pues que te diré yo también y una bronca también habra que hacer una polémica y porque inventar algo a la verga que le pongan ahí Pancho Estrada le metí una verguiza al Fidel cuando se conocieron a la verga pon ahí eso güey en el cabezado para que la raza lo tiene chingo de raza y el Ricky lo salvó de las drogas y le sigue cobrando el favor hasta la fecha a la verga después de 8 años así va a ser el título a la verga si tenemos que hacer polémica güey si es ahí le estamos fallando una disculpa por no llevar acá polémica o que se te perdió la pancha o algo así güey no sea a la verga y que me la roben a la verga o que embarazaste a la pancha tú muy mal a la verga primer ser humano en embarazar a una perra a la verga y le compró y le compró un bitle para que anduviera a la verga ojalá la pancha la voy a tener bien verga algún día algún día algún día ya que primero ande yo bien verga ya después la perra primero la familia loco otro encabezado en chupa dice respire hondo antes de ver cómo es Pilar Montenegro hoy Pilar Montenegro estaba chile así dice nada más respire hondo antes de ver cómo es Pilar Montenegro hoy era una mujer muy guapa en culero se puso pico o qué por algo le dicen Pilar a la verga en un rifle antes había calendarios y todo el pedo era de qué el grupo Garibaldi de hecho te voy a decir la neta muy guapa había calendarios y ustedes se metían al baño y más de un calendario lo dejaron pegado no y en el patio en el cuarto o con las revistas de vaqueros eh güey la revistita de vaqueros que tenía tu abuelo ahí clavadas a la verga no de que tu madre está bien buena esta vaquera siempre las ponía mil extravagantes no antes no existía cuando estaba en la revista de vaqueros no existían las mujeres operadas ahora se convirtieron en una realidad a la verga no había pensado en esa madre a la verga son avatars pero sí me acuerdo que las hacían acá bien exuberantes y ahora sí están los plebes pues la neta Pilar Montenero no la miramos espero que no sea puesto Chile pero pues ojalá que esté bien estaba bien buena antes pero que se o sea que se referirá güey que está inculerísimo güey no la abras porque cobran noticias siempre te dejan de caer en entradillo a unos noticias el mundo el mundo va a llevar a cabo esta escena guagua pícale aquí sí güey tu puta madre sacó del mundo y le tengo que picar para saber cómo la verga y para saber por dónde va a empezar papá toque de queda en estas ciudades en cuáles hijo de tu puta madre ándale y tú en la calle así empaniqueado la verga esperemos que la Pilar esté la Pilarzona está al 100 ¿cómo te sentiste compa Fidel el día de hoy aquí en el Smoke Fíjate que bien güey un poquito triste nomás con los al último nomás el ambarcillo y eso pero todo bien ya después me dio cura la Carmencita que ya va a estar bien no cura pero ya me dio felicidad va a estar bien ahí nomás me enteré que andan como a ver como a recurar la verga lo que sí me dio un chingo como que de agüite fue lo que Laura Bozo va a lanzar al güey si está inculado doña ya la verga combía con sus nietos a la verga ¿verdad? comió y sus nietos no, 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 no sí que ellos les hacen los programas yo no elegí ser su nieto abuelita tenemos un programa para usted que le va a pegar bien duro y están todos los días trabajando para que no esté ahí en la casa están juntando firmas entre los nietos a la verga ¿cómo se llama esa madre? primero te tiene que operar la cara abuela otra vez hijo de tu chingada no, esa beña casi no me quedé bien porque como que presumía mucho de su programa se creía mucho a la dueña es más presumida que la gente de Baturi no conoce para Baturi ah pues ahí en Baturi se acerca a Angostura hay gente bien presumida estaba un vato esperando un camión ¿dónde eres tú? ¿dónde eres tú? ¿de Culecán? ¿y tú? ¿de Baturi? te lo voy a contar güey le cuenta que está el vato en Baturi esperando un camión y llega otro cabrón y le dice oye güey ¿a qué horas pasa el camión? pues no sé yo tengo como una hora esperando con mis tenis nuevos si no llega así a ese nivel bien innecesario la verga pues no hubiera los boxers perrones que traigo la verga bacho la suela tiene gastado dos horas nomás la suela lo acabo de estrenar y casi no hace calor la verga es como esa gente que navidad ni sale de su casa pero va a la tienda por una sabrita nomás para enseñar el outfit que trae de navidad que nuestro no entra el año la verga que loco que trae contra esa gente yo puedo ser esa típica gente que chingón la neta que estuviste aquí bueno nosotros estuvimos aquí contigo me la pasé bien perro sentí muchas gracias por venir a tu casa en marihuana todavía o no todavía andamos gracias a dios hasta la carne asada y no vamos a poner más ingazo sigue la carnita asada muchas gracias también a ustedes por ver este programa si les gustó la cura aquí quédense va a haber smokeas para rato si no les gustó pues también quédense en el paro tengo que mantener la pancha tengo que darle croqueta a la pancha ya les expliqué pero ya se acabó aquí quédense no hay pedo la verga a ver que hacen si hay otros capitulillos para atrás que también están curados denle like aquí al video suscríbanse la campanita y todo eso tus redes sociales carnal tus redes sociales en Instagram estoy como fidel marcarregistrado y en boca síguete mi compa esa es mi única red social no tengo facebook ni nada de eso fidel marca registrada y un bajo 7 muchas gracias por venir carnal te vamos a invitar a otro pero para tripear lo que estamos platicando lo más secretón ahora porque conozcan el lado cotorrón del fidel y luego ya nos tripeamos próximamente y plebada pues ya me versiono los plebes vamos a ser un personajito en departamento de cobranza a huevo no se va a llamar así es otro va a salir en otro y es que lo que te iba a platicar me olvidó la verga estamos verga estamos verga ah pues lo que vayan a hacer los plebes yo voy a hablar con los plebes a huevo es todo aquí te vamos a escribir un personaje chilo pero no quieres ser pendejo no no pendejo como para que esté alejado de la realidad vas a levantar gente a la verga este quieres levantar gente a la verga no de gente que está dormida pues levántate a la verga este si ahí vamos a hacer cosas chiles con el compa fidelón algo que les quiera decir de la raza Pancho este no pues todo bien no pues agradecer al fiel que se jaló esperemos te tengamos otra vez un putas veces y hagamos un chingo de cosas rolas y drogas y trafiquemos ¿cuál agradecer verga son mil pesos? me lo voy a quedar debiendo no voy a pedir verga cuéntate el paro no mentiras la neta chingazo pues la neta como les digo yo siempre me gustaba el rollo que trae mi compo Pancho mi compa Ricky la neta bien agradecido algo bien chingón y pues ¿qué les puedo decir? algo que ves en tu teléfono y que estés aquí con ellos está bien perro y espero que les vaya muy bien a lo mejor de la suerte porque se lo merecen la neta gracias viejo igualmente a ti mucho éxito y que sigan pues que sigan los éxitos carnal adelante estás pasando verga gracias y saludos para toda la gente se las quiero mucho ánimo ánimo gracias gracias ¡Suscríbete al canal!